Hola mis queridos hermanos en Cristo. Hoy vamos a adentrarnos en el misterio y la belleza de la Sagrada Eucaristía. Este sacramento, central en la vida de nosotros los católicos, recibe también el nombre de Cuerpo de Cristo. La Eucaristía no es un mero símbolo. Para nosotros es la presencia real del cuerpo y la sangre de Jesucristo en el pan y el vino consagrados durante la misa. Ahora bien, ¿cómo es esto posible? Recordemos las palabras de Jesús en la última cena. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman, esto es mi cuerpo. A continuación, tomó el cáliz con vino y dijo, Beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes. Estas palabras van más allá del simbolismo. En la celebración de la misa, por el poder del Espíritu Santo y las palabras del sacerdote, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este es el milagro de la transubstanciación. Recibir la Eucaristía es un momento de profunda espiritualidad. Al hacerlo, no sólo conmemoramos el sacrificio de Jesús en la cruz, sino que también nos unimos más íntimamente a Él. La Eucaristía nos nutre, nos fortalece y nos concede la gracia para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Además, la Eucaristía posee un profundo sentido comunitario. Cada vez que participamos en la misa, lo hacemos como una familia en Cristo. Al recibir el cuerpo de Cristo, nos hacemos uno con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Participar en la Eucaristía nos invita a una vida de amor y servicio. Al recibir a Cristo en la comunión, nos comprometemos a seguir su ejemplo y llevar su amor al mundo. Es una llamada a ser luz en la oscuridad, a ser sal de la tierra. Por lo tanto, la próxima vez que asistas a misa y recibas la Eucaristía, recuerda este misterio y deja que transforme tu vida. Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía y anhela estar presente en tu corazón. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo permanezca siempre con ustedes. Hasta la próxima. Gracias.